Carlos Alonso Lucio comparó a Petro Conchávez y pidió juicio político contra el presidente. Las razones se sustentan en la crisis que actualmente atraviesa el sistema de salud. Lucio recordó una entrevista en la que el primer mandatario reveló lo que haría si quisiera acabar con las EPS. La crisis que atraviesa el sistema de salud en Colombia ha generado revuelo y preocupación no solo en el sector médico, sino también en el político. Las reacciones tras el hundimiento de una reforma a la salud en el Congreso de la República y las intervenciones del gobierno a entidades promotoras de salud EPS no han parado. Uno en los que recientemente se pronunció sobre el tema fue el ex senador Carlos Antonio Lucio que, a través de su cuenta de NX, aprovechó el momento para arremeter contra Gustavo Petro. Comparándolo con el expresidente venezolano Hugo Chávez. Escucha este atropello de Hugo Chávez. Escucha la soberbia con lo que se hace. Escúchale el estilo. Escúchale el odio, el resentimiento, la hostilidad con que lo hace. Si no te hierve la sangre, apaga el video y no continúes. Pero si sientes indignación y entiendes que estamos frente a un riesgo igualito, continúa y termina de ver este video. Dijo el ex senador para luego presentarle la parte de un video en el que Hugo Chávez llama al entonces presidente del Banco Provincial de Venezuela en el 2011 mientras transmitía por televisión. En la comunicación en vivo, el exmandatario amenazó con expropiar la entidad bancaria. Yo le voy a repetir con todo respeto lo que dije ya públicamente. Si el Banco Provincial que usted preside aquí en Venezuela, no está dispuesto a cumplir con las leyes los decretos presidenciales, comience usted a entregarme el banco. Yo le voy a pagar lo que cuesta el banco. Dijo el ex presidente de Venezuela en la llamada. Seguido el ex senador de Colombia dijo. Ahora escucha este video de Gustavo Petro de hace unos meses. Escúchale el estilo, la soberbia y la hostilidad. Y presentó una parte de la entrevista del presidente a la revista Cambio, en la que habló sobre lo que haría si quisiera acabar con las EPS. ¿Sabe qué hago? Dejo que pase lo que está pasando. Entonces eso es un domino. Ni siquiera hay que demorar pagos. Simplemente EPS quebrada, sus afiliados tienen que pasar a otra. Y esas se caen. Luego pasan a otra. Y esas también se caen. No es sino esperar, apuntó Petro. Ante la polémica declaración del primer mandatario, Carlos Alonso Lucio aseguró que la solución es un juicio político contra el presidente, teniendo en cuenta que este es un instrumento institucional, constitucional y pacífico, que permitirá, según dijo, ejercer el derecho a la justicia, del que pueden hacer uso los colombianos sobre sus gobernantes. Colombia no aguanta dos años más de tiranías y de golpes de estados sucesivos, continuados, sectoriales, territoriales. Corremos el riesgo de perder la Constitución y de perder la democracia, puntualizó el ex Senado. Finalmente, hizo una invitación a los ciudadanos para que asistan a la marcha del próximo 21 de abril, convocada por la Asociación Colombiana de Cirugía. Dicha marcha silenciosa de batas blancas se hará en rechazo al manejo que el gobierno le ha dado al sistema de salud. Salgamos a exigirle a los progresistas y a los partidos políticos que cumplan con su deber constitucional de ejercer el juicio político, concluyó Lucio. Este viernes 5 de abril, la Caja de Compensación Familiar Compensar le pidió a la Superintendencia de Salud liquidar PPS porque no tiene los recursos suficientes para seguir operando. Tras dicho anuncio, el presidente sugirió que Compensar podría no ser liquidada, sino convertirse en una gestora de salud, tal y como planteaba su fallida reforma al sistema de salud. De acuerdo con el jefe de estado, transformar la EPS de aseguradoras en gestoras de salud las hace dejar de tener los requisitos de las aseguradoras financieras y con otras funciones a las actuales. Puede seguir existiendo en un modelo de salud.